¡Contento! ¡No se lo llevo! ¡Eso! ¡Viva México! ¡Eso! ¡No se lo llevo! ¡Eso! ¡No se lo llevo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No se lo llevo! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se lo llevo! 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 ¡Eso! ! ! No importa, no importa, no importa ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Juro! ¡Aguanta! 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 ¡Cara bello! ¡La baile que vamos! Y no por el día excusa, ya no sabéis que intentar Es una mentirosa, es una mentirosa Ahora no sabéis conmigo, me canto y me canto Es una mentirosa, es una mentirosa Es una mentirosa, es una mentirosa Es una mentirosa, para no sabéis conmigo, me canto y me canto y me canto Es una mentirosa, es una mentirosa Me corté de lobo a mi frente, y me gustó que no me crees, que no me importó mentirosa. Gracias, y ahí está, de nuevo un poco, el lujo.